Un menor de 13 años intentó abrir una puerta con desperfectos en su vivienda de Hernandarias, un familiar lo ayudó y el joven se quedó unos metros detrás de él. En ese momento perdió el conocimiento y apareció en una garita de colectivo ubicada en el otro extremo de la ciudad. Un adolescente de 13 años aseguró haber visto una luz que le hizo perder el conocimiento y apareció en el otro extremo de la ciudad de Enterianda de Hernandarias en menos de 10 minutos. Varios testigos afirmaron que el hecho fue cierto y que ocurrió a las 22.30. Diego Wasinger, comisario, manifestó que el menor se encontraba en una reunión familiar cuando salió hacia la casa de otro pariente que se encontraba a 50 metros del lugar. Un allegado recordó que la puerta tenía desperfectos y se acercó para ayudar al joven. El menor se quedó unos metros detrás de él y en cuestión de segundos desapareció. Al no encontrarlo dentro de la casa, salieron a buscarlo. A los 10 minutos del hecho, el joven encendió su celular, atendió un llamado y contó que estaba en una de las garitas de colectivo que están en los accesos a la localidad. Familiares lo encontraron en estado de shock. El joven relató que mientras su familiar cerraba la puerta, apareció una luz extraña, perdió el conocimiento y apareció en la garita. Todos los testimonios coinciden.